Y es que siempre fuiste una ilusión Donde yo podía depositar mi corazón Un gran reflejo Donde me veo viejo O sea, aún soy un pendejo Me jugué el pesejo Desafiando fuego a mi zona de confort En el entresejo ¡Ché! ¿Es acá, tica? Sí, es acá Ya es medio tarde para estar arrugando ¡Ché! 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 237 huevos Es lo que necesitamos Si vamos al pueblo y los vendemos a dos pesos cada uno Tenemos más o menos 474 pesos En otras palabras, nos hacemos millonarias Obviamente que las ganancias las dividimos a la mitad ¿A la mitad? 237 sin par, o sea que vamos a partir un huevo a la mitad No, sos boluda La plata vamos a dividir a la mitad La plata Si tenemos 237 y lo multiplicamos por dos Tenemos 474 Y si a eso lo dividimos por dos Nos da 237 ¿Huevos? No 237 pesos Basta, agarra la bolsa Agarra la bolsa que yo voy a ir a robar los huevos al granero Vos mantenela abierta que los voy a ir metiendo ¡Gracias! 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 2-3-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué decís? Que estoy enamorada ¿Te enamoraste del viejo? ¿O te gustan los huevos? ¿O te gustan los huevos del viejo? No, no Me enamoré de ella De la chica que estaba en el gallinero Por primera vez siento que Alguien realmente me importa Y que le importo a alguien ¿A mí me importás? Sí, ya sé Pero no es ese tipo de importancia Mirá No me importa nada Ayudame a volver, por favor Es lo único que quiero Mirá Si me ayudás a volver Te doy mi parte de la recompensa Es más Te ayudo a conseguir más huevos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.